Mantantiru es un taller textil que confecciona juguetes no sexistas, utiliza materiales pensados para ser manejados por las manos de los más chiquitos con una mirada amigable con el medioambiente. Nosotras empezamos hace ya unos cuantos años, fue como que le fuimos dando contenido, al principio habíamos empezado haciendo títeres, tenemos uno que guardamos de recuerdo que le llamamos el adefesio, que es para recordar lo que éramos capaces de hacer cuando empezamos, y nos decimos cómo podían comprarnos aquello, y bueno, después en determinado momento una amiga nos dice que psicóloga yo necesito muñecos sexuados, y ahí nos empezamos a plantear el tema de, está bueno, sí, por qué no, por qué no una propuesta distinta, a nosotras nos parecía que estaba bueno empezar a incursionar en el tema de los juguetes no sexistas, y por otro lado nos parecía que, bueno, en realidad si vos decís juguetes no sexistas podés pensar en un rompecabezas, en un puzzle, en un jueguito de maderas, y es no sexista, ¿verdad? pero que tuviera otro contenido, que tuviera como algo más, entonces entendíamos que los muñecos sexuados tienen esa propuesta. Poner en cuestión realmente el género en el juguete y en el juego, más allá de ser no sexista, o sea, en realidad un juguete que no sea sexista quiere decir que no discrimina el juego para nena y el juego para varón, que puede ser usado por ambos géneros, y tal, lo que intenta es la inclusión. Pero a su vez lo que tratamos es como de poder abordar en el juego también como la construcción de género, que en realidad no es como un abordaje académico, simplemente jugando libremente podemos construir otra realidad, como con el juego también los gurises construyen el mundo que les rodea y se van construyendo a sí mismos, entonces, como eso, brindar las herramientas para construir otra cosa, ¿sí? Como al limitar los juguetes, uno condiciona también el aprendizaje. Hoy es un producto que, por ejemplo, todos los que trabajan en educación, sobre todo en educación inicial, lo conocen, quiero decir, están abiertos a trabajar y lo viven como una herramienta necesaria. En eso nosotros vemos que sí, que ha habido como una gran evolución. Vos entrás en internet y pones muñecos sexuados en Argentina, por ejemplo, y te encontrás con que dicen que lo usan en la psiquiatría forense infantil. Y hoy acá, los muñecos sexuados son una propuesta alternativa a los muñecos habituales, y nadie lo duda, es un juguete. Eso es re importante para nosotras, en el sentido de que pila de gente nos dice, y estos juguetes son para educación sexual, o son para explicarle a las niñas y niños. No, son juguetes para jugar como cualquier otro. O sea, obviamente que se pueden usar de forma tal vez más académica, pero Mantantiru se plantea hacer juguetes para el juego libre de los buris. Nosotras en eso hemos visto un cambio impresionante. También nos dimos cuenta que, sin querer, comenzamos siendo, de alguna manera, una vanguardia rupturista de algo que parecía que estaba como establecido. Entonces, al principio, teníamos un público bastante definido que, sí, estaba afín con la propuesta, y nos encontrábamos con que a la gente le movía cosas, le generaba cosas. Cuando estábamos en ferias artesanales, la gente bajaba los pantalones y gritaba, ¡Ay, tiene cosito! Y venían y llamaban y se reían y se ponían nerviosas y reboleaban el muñeco. Eso ya solo nos sucede con extranjeros. Cuando vienen brasileros, argentinos, nosotras vemos la misma reacción que tenían los uruguayos hace un tiempo atrás. Convivimos un poco con el emprendimiento y, sí, sí, obvio. Y también, un poco, se fue adaptando la casa al emprendimiento y el emprendimiento a la casa. Y, en realidad, nada, tiene sus ventajas y sus contras, como todo. Nosotras siempre nos están pasando que se nos surgen ideas nuevas todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, por un lado tenemos lo que ya está establecido y, por otro, todas las cosas que van apareciendo. Entonces, el proceso en general es, de lo que ya hacemos, tenemos moldes, tenemos una moldería hecha. Siempre trabajamos sobre esa moldería. Así que, marcamos los muñecos. Por ejemplo, en los muñecos, marcamos los muñecos, cortamos, teñimos. Y, luego de eso, cosemos los muñecos, rellenamos, cortamos todo lo que es la ropa, cosemos la ropa, colocamos el pelo, pintamos la cara. Y, ahí, una de las cosas manuales es el pintado de la cara, la colocación del pelo. Y lo otro es, ningún muñeco es igual al otro, ¿no? Siempre la ropa tiene como un toque que lo diferencia y, también, eso todo es manual. O sea, tuvimos que hacer una moldería que tenga los pies suficientemente grandes como para que quede lindo, pero no tanto como para que no se le pueda poner un pantalón. Que, claro, son todas cosas que uno no las considera, pero, en realidad, si los querés hacer que realmente se puedan desvestir, la mayoría de los muñecos no se pueden sacar la ropa. O sea, nosotros hacemos tres tonos de piel, digamos. Hacemos unos muñecos que son color crudo, que son como esto. Y, después, hacemos un color más marrón, clarito. Ahí va. Y, después, como el marrón oscuro, lo usamos para ser afrodescendientes. Y esos procesos son de tinción artesanal, sí, de semi-artesanal. Pero, como que siempre tratamos de industrializar igual o de seriar los procesos como tendiendo a la semi-industrialización. Y teñimos con té y con una tinta marrón, que no es natural, pero estamos intentando que sean tinciones los dos tonos, sean también con plantas naturales. También por todo el tratamiento del agua, que, en realidad, obviamente, que en nuestro sistema, no tenemos un sistema de desagüe industrial como si un día produjéramos en gran cantidad. Es mucho más fácil una infusión de té, digamos, desecharla, que una tinta. Entonces, estamos también trabajando en los procesos de investigación de eso, que después les podemos mostrar que tenemos cartas de las tinciones que hemos hecho y los procesos de cómo llegamos al color. Usamos lienzo, entre otras cosas, porque es una fibra en algodón. Nosotras podíamos comprar, no sé, otro tipo de telas en los tres tonos que usamos habitualmente y decidimos que no, que queríamos usar algodón, que nos parecía que el algodón está bueno sobre todo porque genera apego, porque es una fibra natural y tiene otra calidez, sobre todo productos que están destinados a los niños. Y no éramos conscientes de todas las expectativas que ponían nosotras tampoco, ¿no? la comuna, por ejemplo. A través de la convocatoria Semilla Ande, Mantantiru encontró una oportunidad para el fortalecimiento de su emprendimiento. Cuando nos llegó el mail, nosotras justo ese día estábamos, eran canelones la presentación, no podíamos ir, avisamos, bueno, no podemos, no sé qué, y nos avisaron que iban a hacer una presentación en Pando. Bueno, fui a la presentación la que no podía, y sí, nos pareció que era, que la propuesta de Semilla era exacto como para nosotras. Una cosa que nos sucedió fue que cuando leíamos las bases decíamos, sí, es justo lo que necesitamos, y a veces uno lee las bases de un proyecto y sentís que vos tenés que acomodar el proyecto para que encaje en esas bases. A nosotras nos pasó todo lo contrario, era exacto, sentíamos todo el desafío que es presentarte un proyecto que sabés que entre que escribís una cosa u otra se te va a ir como un año, pero que tenía la facilidad de que no teníamos que inventar nada. Todo lo que nos estaban pidiendo lo conocíamos, lo sabíamos, este era, el proyecto siempre había sido innovador, siempre había sido, siempre había tenido una mirada amigable con el medio ambiente, siempre había tenido intenciones de crecer, entonces, además nos parecía que era una propuesta interesante la de los juguetes no sexistas, entonces, bueno, estuvo bueno. Obviamente que recomendamos el instrumento y también estamos a las órdenes por si hay otros emprendedores, ahora hay nuevas convocatorias, nuevos llamados, y los que quieran emprender y sumarse, obviamente que estamos a las órdenes para ayudar en lo que sea o contar nuestra experiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!